El tema que estudiaremos juntos hoy es Ofrezcamos culto sagrado a Dios Mediante la Biblia, confirmemos la importancia de la palabra de Dios En el Antiguo Testamento, el término culto se expresa como sacrificio Es por eso que el culto de la Pascua era llamado el sacrificio de la Pascua ¿No es verdad? El culto del día de reposo también era llamado el sacrificio del día de reposo en el Antiguo Testamento En cuanto al sacrificio, había cinco sacrificios principales en el Antiguo Testamento Primero, había un sacrificio con un holocausto ¿No es cierto? Ya había una oblación, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda expiatoria, etc. Mediante estos sacrificios, eran perdonados de sus pecados En otras palabras, a través del culto, somos perdonados Y nos acercamos a Dios Tanto en los tiempos del Antiguo Testamento Como en los tiempos del Nuevo Testamento No había una cadena que pudiera conectarnos con Dios Excepto el culto El culto funcionaba como una escalera Y como un puente conectando el cielo y la tierra Al pensar en esto, podemos entender nuevamente Qué importante es el culto ¿No es así? Con respecto al culto Primero, hay una invitación de Dios Y segundo, hay un encuentro con Dios En cuanto al sermón Algunos dicen El sermón de este pastor es bueno Y el de aquel otro es aburrido O El sermón de este pastor es largo Y el del otro pastor es corto Sin embargo Lo importante no es el sermón en sí ¿Qué es el sermón? Es solo entregar la palabra de Dios No venimos al culto para disfrutar De la habilidad o la destreza de un pastor O para ver si es bueno explicándonos Si asisten al culto Con la intención de escuchar un sermón O de escuchar a un coro Están equivocados Hoy hemos venido aquí Para encontrarnos con Dios Y todos hemos venido a este lugar Para dar gracias a Dios Por la gracia de expiar Todos nuestros pecados que cometimos en el pasado Y por sus bendiciones Entonces Cuando se trataba de servir a Dios En el Antiguo Testamento Nunca se podía excluir el culto Dado que es imposible Dado que es imposible temer a Dios O creer en Dios Sin rendir culto El culto es ciertamente esencial Sea el culto de las fiestas solemnes El culto del día de reposo O el culto del tercer día Cada culto que se ofrece a Dios Es verdaderamente importante Debemos tenerlo en cuenta En el culto En el culto Está el llamado de Dios Y el encuentro con Dios También debe haber algo Que Dios nos ordena Mediante este encuentro Dios dijo Vayan a Samaria Y hasta lo último de la tierra Y prediquen Todas las palabras Que han escuchado de mí Este tipo de mensaje También está contenido En el culto Entonces Grabando esto una vez más En nuestro corazón Estudiemos con el tema Ofrezcamos culto sagrado a Dios Mediante el Evangelio de Juan Capítulo 4 Veamos Juan capítulo 4 Versículo 21 Jesús le dijo Mujer, créeme Que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Vosotros adoráis Lo que no sabéis Nosotros adoramos Lo que sabemos Porque la salvación Viene de los judíos Mas la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Porque también El Padre Tales adoradores ¿Qué? Busca que le adoren Dios busca A esos adoradores En Mateo capítulo 24 Está escrito que Dios Enviará a los ángeles del cielo En los últimos días Y juntará a sus escogidos De las cuatro direcciones Desde un extremo del cielo Hasta el otro ¿Quiénes son los escogidos? ¿A quienes Dios junta? Son los verdaderos adoradores ¿A quién adoran? Adoran correctamente Al verdadero Dios Dios está buscando A esos adoradores El culto es muy importante En esta época Dios está buscando Y llamando A los adoradores Dios está investigando Cada detalle De todas las personas De esta tierra Para llevarlas al cielo El culto de hoy Tiene este significado El momento En que nos encontramos Con Dios Es el tiempo del culto En este momento Nos encontramos con Dios En Juan capítulo 4 Está escrito Que el Padre Está buscando A los que le adoren Dios es testificado En la Biblia Y hay cultos Que Dios quiere Dios está buscando A los que participen En el culto Que Él quiere Vayamos a Salmos Capítulo 50 Y entendamos La voluntad de Dios Veamos Salmos Capítulo 50 Versículo 4 Convocará A los cielos De arriba Y a la tierra Para juzgar A su pueblo Juntadme Mis santos ¿Quiénes son Los santos De Dios? Los que hicieron Conmigo Pacto Con sacrificio Sacrificio Aquí Está escrito Como culto En el Nuevo Testamento ¿Verdad? Sacrificio Y culto Tienen el mismo Significado Dios dijo Juntadme Todos mis santos Que hicieron Conmigo Un pacto Con sacrificio Con el antiguo pacto En los tiempos Del antiguo testamento Y con el nuevo pacto En los tiempos Del nuevo testamento Y en Juan 4 Jesús dijo Que el Padre Está buscando A los adoradores Sin el culto No podemos imaginar La relación Entre Dios Y nosotros Y sin el culto No hay criterio Para discernir Entre los creyentes Y los no creyentes Al pensar Al pensar Que el culto En sí Tiene tal significado Importante Debemos asegurarnos De no perder Esa preciosa Oportunidad Para ofrecer Culto A Dios Sin importar Lo que pase Debemos participar En los cultos Que se ofrecen A Dios ¿No es verdad? Dios dijo Que busca Adoradores Y en Salmo 50 Dios dijo Juntadme mis santos Los que hicieron Conmigo Pacto con sacrificio Entonces veamos Primero Que sacrificios Pertenecen a Dios Y confirmemos Que clase de personas Son aquellos A quienes Dios llama Veamos Éxodo capítulo 12 Éxodo capítulo 12 Versículo 25 Y cuando entréis En la tierra Que Jehová Os dará Como prometió Guardaréis Este rito Y cuando os dijeren Vuestros hijos ¿Qué es este rito Vuestro? Vosotros responderéis ¿Qué es? Es la víctima De la Pascua De Jehová El culto De la Pascua Es llamado El sacrificio De la Pascua En el Antiguo Testamento Dios está buscando Y juntando Al pueblo Que ofrece Culto De esta manera Acabo de mostrarles Uno de los cultos Representativos Veamos el versículo 27 otra vez Vosotros responderéis Es la víctima De la Pascua De Jehová El cual pasó Por encima De las casas De los hijos De Israel En Egipto Cuando hirió A los egipcios Y libró Nuestras casas Entonces El pueblo Se inclinó Y adoró Si consideramos Éxodo capítulo 12 Juan capítulo 4 Y Salmos Capítulo 50 Podemos confirmar Que verdaderamente Somos el pueblo celestial Que Dios está buscando Puestos que estamos En la verdad Y guardamos El culto De la Pascua Es evidente A través De los testimonios De la Biblia Entonces ¿Cómo ofrecieron culto En los tiempos Del Antiguo Testamento? Hay muchos términos Sobre el sacrificio En la Biblia Y pueden sonar Un poco desconocidos Para aquellos Que no leen El Antiguo Testamento A menudo Había cinco tipos Diferentes De sacrificios Pensemos En las características De esos sacrificios Así como ahora Hay varios cultos Tales como El culto De expiación El culto Para dar gracias Y el culto Para dar Gloria a Dios En el Antiguo Testamento Había alrededor De cinco clases Diferentes De culto Primero Tenían un sacrificio Con un holocausto De animales Como corderos O machos cabríos Luego El humo Subía al cielo Mediante El holocausto El holocausto Se ofrecía a Dios Con animales Y había la oblación Que se ofrecía a Dios Con granos Que eran molidos En polvo Muy fino Luego Estaban las ofrendas De paz Que se ofrecían A Dios Con animales Como bueyes Machos cabríos O corderos Cuando ofrecían La ofrenda de paz Los que traían Las ofrendas Para el sacrificio Podían comer Las ofrendas juntos Después Había ofrendas Por el pecado Y la ofrenda Expiatoria Estas ofrendas Eran del holocausto El holocausto Incluía las ofrendas Por el pecado Y la ofrenda expiatoria Que se ofrecían Frecuentemente Las ofrendas Por el pecado Y las ofrendas Expiatorias Tenían Un significado De expiación Pidiéndole a Dios Que los perdonara Por sus pecados Pero las ofrendas Por el pecado Se ofrecían Cuando una persona Violaba la ley Contra la voluntad De Dios O cuando pecaba Contra Dios Y la ofrenda Expiatoria Se ofrecía Cuando una persona Violaba un derecho Social Por ejemplo Digamos que la vaca De una persona Entró en el campo De alguien Y lo arruinó Entonces el dueño De la vaca Tenía que ofrecer Una ofrenda Expiatoria Para compensarlo De esta manera Las ofrendas Por el pecado Y las ofrendas Expiatorias Eran para expiar Un pecado No obstante Había una diferencia Entre ellos Las ofrendas Por el pecado Eran para expiar Un pecado En contra de Dios Y su ley Mientras que Las ofrendas Expiatorias Eran por un pecado Cometido Contra la ley Social O entre el pueblo Esta es una manera Sencilla De entender La diferencia De esta manera Los israelitas Ofrecían sacrificios A Dios Durante todo el año Ofrecían holocaustos A Dios Todos los días En la mañana Y en la tarde Y en el día De reposo Ofrecían El holocausto Del día de reposo De esta manera Se relacionaban Y se comunicaban Con Dios Ofreciendo sacrificios Todo el año Entonces Dios Convirtió Los sacrificios Del Antiguo Testamento En los del Nuevo Pacto Que son un poco Más fáciles Y simples De modo que Podamos rendir Culto a Dios Sin grandes dificultades Mientras llevamos Nuestra vida cotidiana En los tiempos Del Nuevo Testamento El día de reposo Se guarda Solo una vez A la semana Si no rendimos Culto a Dios En el día de reposo No es diferente De traicionar La gracia de Dios Quien nos redimió De los pecados Por los cuales Teníamos que morir Eternamente Así que hoy Entendamos La razón Por la cual Siempre debemos Rendir culto A Dios A Dios sagradamente En Éxodo Capítulo 12 Dios llamó A la Pascua El sacrificio De la Pascua Y nos dijo Claramente Que era el sacrificio De Jehová Al ver las palabras De Dios En el libro De Éxodo Podemos saber Que las personas Que ofrecen Sacrificios A Dios Y le rinden Culto correctamente Y a quienes Dios busca En esta tierra Son el pueblo De Sion Debemos estar Orgullosos De estar en Sion Como el pueblo De Dios Vayamos a Jeremías Capítulo 31 Y veamos Que dijo Dios Acerca del sacrificio Del antiguo pacto Y el sacrificio Del nuevo pacto Veamos Jeremías Capítulo 31 Versículo 31 He aquí Que vienen días Dice Jehová En los cuales Haré nuevo pacto Con la casa de Israel Y con la casa de Judá No como el pacto Que hice con sus padres El día que tomé su mano Para sacarlos De la tierra de Egipto Porque ellos Invalidaron mi pacto Aunque fui yo Un marido para ellos Dice Jehová Esto significa Que invalidaron El antiguo pacto ¿No es verdad? Veamos el versículo 33 Pero este es el pacto Que haré con la casa De Israel Después de aquellos días Dice Jehová Daré mi ley En su mente Y la escribiré En su corazón Y yo seré A ellos por Dios Y ellos me serán Por pueblo Y no enseñará Más ninguno A su prójimo Ni ninguno A su hermano Diciendo Conoce a Jehová Porque todos Me conocerán Desde el más pequeño De ellos Hasta el más grande Dice Jehová Porque perdonaré La maldad de ellos Y no me acordaré Más de su pecado Con la llegada Del sacrificio Del nuevo pacto Dios expresó Definitivamente Que no se acordaría Más de los pecados De su pueblo Aquí podemos ver Que Dios Perdonó totalmente Nuestros pecados En su gran gracia En cuanto al culto O sacrificio Dios nos enseña En el Antiguo Testamento Que no podemos tener El perdón de pecados Sin culto O sacrificio Veamos Levítico Capítulo 6 Debemos saber Por qué rendimos culto No venimos solamente Para cantar Algunos cánticos Y orar Debemos rendir culto A Dios Siempre pensando En Él En el centro De nuestro corazón Levítico Capítulo 6 Versículo 6 Y para expiación De su culpa Traerá a Jehová Un carnero Sin defecto De los rebaños Conforme a tu estimación Y lo dará Al sacerdote Para la expiación Y el sacerdote Hará expiación Por él Delante de Jehová Y obtendrá ¿Qué? Obtendrá Perdón De cualquiera De todas las cosas En que suele ofender Si no tuviéramos El sacrificio Es decir El culto No habría manera De ser expiados Hoy también Si Dios No nos hubiera Permitido este culto ¿Cómo podríamos Ser perdonados De nuestros graves Pecados Que cometimos Ante Dios En el cielo? ¿Y con qué Podríamos agradecer A Dios Por la gracia De redimirnos? Por eso A través del libro De Levítico Dios nos mostró Cómo ha perdonado Nuestros pecados En los tiempos Del Antiguo Testamento Como una sombra En Levítico Capítulo 6 Versículo 7 Dios nos iluminó Claramente Al hecho De que todos Nuestros pecados Serían perdonados Mediante el culto Ofrecido a Dios Es por eso Que el culto Es importante Mediante este culto Que rendimos hoy Nuestros pecados Y transgresiones Son perdonados Por completo Así que espero Que podamos dar gracias Y gloria a Dios Por esto En cuanto al culto Algunos dicen El culto No es muy importante Más importante Que la formalidad Es el corazón Es verdad Puede sonar correcto En cierto modo Pero ¿Qué harán Los que tienen El corazón Hacia Dios? Actuarán Consecuentemente ¿No es así? Cuando una persona Simplemente piensa Creo en Jesús Creo en Dios Y no hace nada ¿Podemos decir Que su fe Es perfecta? ¿Qué está escrito Sobre tal fe En Santiago Capítulo 2? Está escrito Que es una fe muerta Tiene cierta forma Pero no hay vitalidad En ella Si queremos Tener vitalidad Nuestra fe Debe ir acompañada De nuestras obras ¿No es así? Por tanto No debemos tomar El culto ligeramente Ni menospreciarlo En 1 Samuel Capítulo 2 Podemos ver El caso De algunos hombres Que fueron maldecidos Por tomar ligeramente El culto ofrecido A Dios Y menospreciarlo Veámoslo En 1 Samuel Capítulo 2 Versículo 17 Era pues muy grande Delante de Jehová El pecado De los jóvenes Porque los hombres ¿Qué hacían? Menospreciaban Las ofrendas De Jehová La ofrenda de Dios Se llama Sacrificio En el Antiguo Testamento Y el término culto Se utiliza En el Nuevo Testamento Pero significan Lo mismo Su pecado Era muy grande Porque menospreciaban Los cultos De Jehová No dijo Simplemente Que era grande Sino que se usó Un modificador Se le añadió El término Muy Puede leerse Su pecado No era pequeño Delante de Dios Sino Muy grande Hermanos y hermanas Cuando vemos esto En la Biblia Debemos recordar Y grabar nuevamente En nuestro corazón Que este culto Que ofrecemos a Dios Jamás es algo pequeño Como hijos de Sion Debemos dar más gloria Alabanza Y gratitud A nuestro Padre Y a nuestra Madre Celestiales Dios ha expiado Y perdonado Todos nuestros pecados A través del sacrificio Del nuevo pacto Sin embargo Si nos separamos De Dios otra vez Y vagamos En el pecado Después de haber probado La gracia del perdón Y la expiación De Dios Ya no queda más sacrificio Por los pecados La Biblia Dice esto En cuanto a los pecados Que cometimos En el pasado Cuando no conocíamos A Dios Él nos dio Una oportunidad De ser perdonados A través del sacrificio Llamado Nuevo pacto Pero después De entrar en Dios En la luz De la verdad Si dejamos la verdad Si perdemos Sion O nos separamos De Dios No hay otro sacrificio Por ese pecado En otras palabras No tenemos más oportunidad De recibir la salvación ¿No es así? Nunca debemos tomar Ligeramente El sacrificio de Dios Veamos La enseñanza De Hebreos capítulo 10 Versículo 26 Porque si pecaremos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda Más sacrificio Por los pecados Sino Una horrenda Expectación De juicio Y de hervor De fuego Que ha de devorar A los adversarios El que viola La ley de Moisés Por el testimonio De dos O de tres testigos Muere Irremisiblemente ¿Cuánto mayor castigo Pensáis que merecerá El que pisoteare Al Hijo de Dios Y tuviere por inmunda La sangre del pacto Es decir La sangre del nuevo pacto En la cual fue santificado E hiciere Afrenta Al Espíritu de gracia Nunca debemos insultar Al Espíritu Que hemos recibido De Dios Nuestra actitud Y la manera De vivir Que teníamos Antes de conocer A Dios Deben cambiar Pues recibimos Correctamente A Dios Y comenzamos A morar En Él Haciendo esto Debemos ofrecer A Dios Un culto Hermoso Y sagrado ¿No es verdad? He oído Que otro huracán Sumamente poderoso Está llegando A los Estados Unidos Este huracán Se llama Irma Que suena como Enorme En coreano La gente dice Que el huracán Irma Es más poderoso Que el que golpeó Houston Anteriormente Entonces Cuando llegue ese día Y no podamos ir a la iglesia Por falta de transporte En esa situación inevitable Dios nos permitirá Guardar un culto personal En casa Demos gracias a Dios Por su gracia De perdonar Todos nuestros pecados Haciéndonos guardar El día de reposo Hoy A través de todos Los cultos Recibamos más bendiciones Y llenémonos De la gracia de Dios Por medio de los testimonios De la Biblia Podemos confirmar Que no somos Como los que viven Sin ninguna esperanza Sino El pueblo celestial Que ha sido escogido Entre todas las personas En la Biblia Está escrito Juntadme mis santos Los que hicieron conmigo Pacto con sacrificio Sus nombres Estarán escritos En el libro De la vida del cielo Y los reuniré Y los llevaré Al reino de los cielos Esta es la voluntad De Dios Grabándola En nuestro corazón Demos eternas gracias Y gloria A Dios Elohim Por permitirnos Ofrecerle Este sacrificio hermoso Y lleno de gracia Y este precioso culto Con esto Quisiera concluir El sermón de hoy Muchas gracias